En esta oportunidad les traigo un vídeo acerca de cómo le podemos poner seguridad a WhatsApp por medio de la huella dactilar. Obviamente para eso tenemos que tener un celular con detector de huella dactilar y la aplicación de WhatsApp actualizada a la última versión. Lo primero que tienen que hacer es irse a la Play Store y buscar WhatsApp y actualizarlo en caso que les permita actualización. En este caso ya lo tengo actualizado a la última versión entonces lo único que voy a hacer es que lo voy a abrir. Una vez esté aquí en la pantalla principal tengo los chats ocultos por privacidad. Le voy a dar clic aquí en los tres puntitos en la parte inferior derecha y me va a salir este menú, lo voy a dar en ajustes y una vez en ajustes le voy a dar en el primer ítem que es cuenta, lo voy a dar en cuenta y una vez en cuenta lo voy a dar en privacidad. Una vez lo de en privacidad aquí me aparece pues todos los ítems y me voy hasta el final de la pantalla. Al final de la pantalla me aparece este último que es bloqueo con huella dactilar. Si yo le doy clic ahí, él me va a pedir inmediatamente la huella, yo se la ingreso, le pongo el dedo en el detector de huella y ya me va a decir que si se bloquea inmediatamente o si después de un minuto o si después de 30 minutos. Es decir, esperar estos tiempos para tener que meterle la huella. Yo en este caso ya lo hice, entonces por eso es que no me lo estaba pidiendo y ya eso sería todo, simplemente podríamos salir del menú y ya nuestro whatsapp quedaría con detector de huella dactilar. Ya tendría que esperar pues en este caso para abrirlo, aún no se ha bloqueado con las huellas porque yo lo tengo después de un minuto. Pero ustedes lo pueden poner inmediatamente o el tiempo que desean. Eso es todo, espero haberlos ayudado, no olviden darle like al vídeo y suscribanse. Muchas gracias.